Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este segundo día de Decidim. Vamos a empezar con una mesa sobre ciberresistencia feminista, que es un honor moderar, porque contamos con unos proyectos súper interesantes, a los que no les quiero quitar mucho tiempo. Vamos a ver la red de Autodefensa Feminista Online, con Thais Brice de Alda y Raad, y vamos a ver también violencias digitales basadas en el género, de las violencias de pareja, la cibermisoginia, con Jordi Bonet y Lía Mortel. No les quiero quitar mucho tiempo, porque lo que tienen que decir es mucho más importante de cualquier cosa que pueda decir yo para presentarlos. Igual tenéis sus biografías en la web y podéis analizar todo. Entonces, para no quitar más tiempo, paso la palabra a la red de Autodefensa Feminista Online. Muchísimas gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias a Decidim y a Auridice por la presentación, por la organización y por el esfuerzo. No me alargo mucho porque el tiempo es corto. Así que, bueno, para empezar, la red de Autodefensa Feminista Online surge en 2018 de la iniciativa de diversas feministas y ciberfeministas de larga trayectoria, donde decidimos consolidar unas redes que ya teníamos de manera informal como ciberfeministas. Decidimos consolidarla formalmente y para contextualizar la red surgió en un momento muy clave, porque era un momento en el cual cada vez más vivíamos una cantidad de violencias digitales a un nivel y con una fuerza exagerada. Entonces, consideramos que también había un gran desconocimiento dentro de los feminismos, dentro de los activismos, de qué era eso de las violencias digitales. Entonces, vimos la necesidad de divulgar herramientas de seguridad digital y de trabajar en estrategias concretamente de respuesta. ¿Qué hacemos cuando recibimos un ataque como feministas? ¿Qué hace un activista, una periodista que está surgiendo, bueno, recibiendo, perdón, estos ataques? Entonces, la red también es un espacio en el que debatimos sobre estas estrategias de Autodefensa Feminista, con el principal objetivo de contribuir a crear una cultura popular en que las mujeres y disidentes que enfrentamos a violencia sepamos cómo actuar, ¿no? ¿Qué hacemos? Y sobre todo, dónde buscar ayuda. Al final, la red es un recurso en el cual participan diversas activistas, ciberactivistas, abogadas, periodistas, personas techies, personas que trabajan violencias analógicas, digitales, y estamos todas ahí para dar una respuesta, ¿no? Personas también que nos quieran dar apoyo, sepan cómo hacerlo. En definitiva, consideramos que la red es un espacio indispensable actualmente donde la suma de conocimientos activistas y feministas pueden hacer frente a ataques contra las compañeras, ¿no? Vuelvo a repetir que es un recurso que todas las personas que se vean en algún momento recibiendo ataques necesiten soporte, xarxa, esta red. Nosotras estamos ahí, ¿no? Dispuestas de manera voluntaria a dar soporte a todos estos ataques. Y, por último, me gustaría como poner en valor la incidencia que se hace de los activismos de base, porque somos nosotras las que tenemos una óptica más clara sobre cómo luchar contra las violencias digitales, ¿no? Porque las enfrentamos y porque sabemos que las administraciones y los estados, ¿no? A menudo usan como pretexto, como una excusa, la intervención contra las violencias digitales para eliminar el anonimato, ¿no? Y establecen medidas que van contra libertad de expresión o para favorecer a las plataformas tecnológicas. Entonces, eso es algo indispensable para nosotras, qué herramientas y qué recursos usamos como hacktivistas y feministas a la hora también de dar respuesta a estos ataques que están recibiendo las compañeras. Y nada, no me alargo más, he sido muy rápida, pero así doy también paso a mi compañera Thais. Gracias, Rack. Bueno, también gracias a Decidib, a los ponentes de esta mesa y ponentas, que vamos a estar aquí hablando y debatiendo mucho. Yo tampoco me quiero enrollar mucho. A mí lo que me gustaría explicar es o reincidir un poco en esta red, quién forma parte de esta red. Somos todo colectivas que ahora os compartiremos la URL, pero somos un grupo de colectivas del Estado donde lo que hacemos un poco, es lo que ha dicho Rack también, no voy a insistir en eso, pero somos una red que nos damos soporte a nosotras mismas. Todas tenemos en común una visión político-social un poco de las tecnologías y todos los proyectos que forman parte o que suman a esta red, todos tenemos en común también que apoyamos la generación de herramientas, discursos, recursos contra las violencias machistas en general y digitales en concreto. Ahora os compartiremos la web. Si queréis ir, mientras tanto estáis en casa, autodefensa.online, veréis que hay una sección de recursos y ahí podéis ver todos los kits, los proyectos, la cantidad de información que nosotras vamos generando y vamos compartiendo para dar visibilidad a esta situación, que la verdad es que desgraciadamente cada vez hay más violencia machista y digital. Organizada, esto es así, es estructural. El otro día, por ejemplo, muchas de nosotras también damos como cursos de autodefensa. Si hacéis un escaneado de últimas barbaridades que se van viendo en internet y se va leyendo acerca de cómo está organizada esta violencia, es estructurada hasta el punto de que hasta Facebook y las otras plataformas, Facebook y Google, por ejemplo, tarjetean a mujeres incluso menores de edad, hasta incluso de 13 años, para que si quieren abortar, que se lo piensen dos veces y tienen la contrapastilla de la pastilla del día después. Bueno, situaciones con cómo es posible que esto exista, ¿no? O cómo es posible que las plataformas digitales hoy en día estén ganando dinero a costa de las niñas, de las chavalas que están en estas plataformas y que van potenciando todo este engagement tóxico. Bueno, pues todo esto no se podría explicar si no hubiera esta violencia contra la mujer que no acaba de calar. Como decía Rack, las instituciones no están haciendo mucho y por eso existe esta red, porque nosotros lo que hacemos es atender todas las peticiones también que nos van llegando de usuarias que nos hacen preguntas, derivamos. Nosotros también somos el capítulo español, del Estado español de acoso online y, bueno, en general, una de las cosas en las que nos damos mucho soporte mutuo es en estos workshops y seminarios y webinarios ahora mismo de atención feministas para personas que se enfrentan con violencias machistas digitales es ir generando todo este conocimiento compartido y articulándolo a través de nuestras propias redes. Tampoco me quiero enrollar mucho más, no sé si tengo más tiempo, pero sí, pero bueno. Y bueno, podríamos estar aquí hablando del humano y lo divino porque realmente es una situación preocupante y ahí empiezan a haber hasta observatorios de ciberdelitos machistas, con lo cual yo me estoy alucinada porque es que pienso, bueno, el Estado ha puesto una idea de teléfono, hay empresas, que han salido empresas para, si eres una mujer y te están acosando, contrátanos, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? O sea, esto yo no entiendo en qué mundo estamos, hacia qué mundo estamos yendo, ¿no? Cómo Internet y estas estructuras organizadas también, recomendamos, por ejemplo, una de nuestras miembras que tiene un libro muy interesante, Proyecto 1, cómo desmigaja exactamente las articulaciones al menos desde Estados Unidos hasta aquí. Bueno, yo me estoy enrollando aquí como una persona, pero básicamente mirad nuestra web, que ahí encontraréis un montón de recursos súper útiles para cualquiera que quiera formarse un poco en herramientas y recursos para la autodefensa digital. Gracias. Muchísimas gracias, Taís. La verdad, un papel total y absolutamente imprescindible y necesario hoy en día la red de autodefensa feminista online. Así que si no la conocíais, ya estáis entrando a la web y si formáis parte de colectivas, pues también os estáis sumando y os estaré escribiendo también en breve. Y bueno, pasamos entonces a ver qué nos van a contar ahora Jordi y Lidia, seguro también un tema tremendamente relevante. Bueno, buenos días, gracias por crear este espacio, gracias al DecidinFest. Bueno, entramos directamente porque hay poco tiempo, ¿no? Pues las violencias de género online son un fenómeno en constante aumento y con el término violencia digital se entiende la violencia machista que se produce en las redes de comunicación digitales, entendidas como nueva ágora de interacción, participación y gobernanza, mediante las tecnologías de la información y de la comunicación. Entre otras prácticas incluye el ciberacoso, la vigilancia y el seguimiento, la calumnia, los insultos o las expresiones discriminatorias o denigrantes. El acceso a no autorizados y otras formas. La violencia de género online toman diversas formas y se encuentran a menudo conectadas entre sí y también con otras violencias offline. Podríamos distinguirlas en tres grandes grupos. Como podéis ver en el diapositivo, por un lado, las violencias con discursos altamente machistas y por razón de sexo género, que buscan desvalorar a las mujeres, personas LGTB y sus logros. Por otro lado, las violencias machistas altamente tecnológicas, que buscan ampliar o profundizar en sus efectos. Y finalmente, las violencias de alto componente sexual, que buscan dañar, además de controlar los cuerpos y sexualidades de las mujeres. Ahora paso la palabra a Jordi para que entre un poco más en la investigación. Sí, una de las cosas que queríamos plantear era justamente una investigación que estamos realizando a partir de la encuesta que realizó el colectivo Don Asté y en que nosotras nos interesaba focalizarnos en dos puntos. Que uno era el ascenso, digamos, de la cibermisoginia y las violencias que están específicamente orientadas a mujeres con relevancia pública. Y por otra parte, lo que en inglés se llama Intimate Partner Violence, la violencia que el agresor es un compañero íntimo. Hemos puesto en el título pareja, pero en verdad nos referiríamos a parejas, exparejas, rollos, etc. La cibermisoginia está muy vinculada a todo lo que ha sido el ascenso y constitución de la manosfera y al proceso de backlash antifeminista que estamos viviendo desde la segunda década de los 2000 como una reacción, en cierta manera, a la cuarta hora. Aquí nos referiremos a los datos de esta encuesta, que se aplicó en octubre-noviembre de 2017 por encargo del Instituto Catalán de las Donas, que se da un cargo antiguo en la parada de un estudio y que esta encuesta luego se encargó a Don Asté. En esta encuesta los objetivos eran identificar las principales violencias machistas online, conocer estos impactos, identificar también aquellas medidas de autodefensa, de respuesta que las mujeres toman para contrarrestarlas y conocer cuáles serán las demandas en relación a estos ámbitos. Nosotros aquí nos centraremos, no voy a explicar porque sería un poco largo, solo en comparar dos tipos de violencia. Una, si existe una especificidad en las ciberviolencias ejercidas cuando el agresor es un compañero íntimo o no. Aquí vemos en esta tabla estas diferencias y lo que vemos es que cuando el agresor ha sido compañero íntimo, a diferencia de cuando no lo es o del total, las principales formas de violencia son la psicológica de control y la, perdón, psicológica y emocional, ¿vale? Están muy orientadas siempre a lo que sería el ámbito del control, cosa que cambia cuando el agresor no ha sido compañero íntimo en que la principal violencia que vemos es la simbólica. Si en cambio analizamos lo que son las violencias ejercidas contra mujeres con relevancia pública, vemos como, si bien la principal forma de violencia, aquí utilizamos otra clasificación, porque es la que nos era más útil para entender, era las que tienen que ver con vigilancia, seguimiento, rastreo y acoso, sí que veíamos una diferencia que resalta en nuestra investigación que era el aumento de las violencias de difusión de contenido malintencionado respecto a aquellas mujeres que no tenían relevancia pública cuando eran objeto de violencia. Cabe decir que cuando mujeres con relevancia pública, entendíamos mujeres con relevancia pública normalmente en redes sociales, podrían ser personas que estuvieran en redes de divulgación, en redes, digamos, gamers, también con relevancia por el ámbito feminista, etc. No nos referíamos necesariamente a relevancia pública en un sentido de opinión pública general. Si mirábamos la intención del agresor, veíamos que en el ámbito de la violencia ejercida por compañero íntimo, las mayorías de diferencias estaban orientadas a la manipulación de la información y la vigilancia y el control. En cambio, en relevancia pública, veíamos que el objetivo de esa violencia se orientaba mucho a atacar la reputación de la persona. Esa es la principal diferencia que veíamos entre las dos. Cosa que nos parecía que estas violencias tienen como objetivo, y eso, aunque un poco ya lo conocemos, pero es lo que evidenciábamos en nuestra investigación, pues todo lo que es minar la posición de autoridad, de reputación, que esas personas estaban en las redes sociales, en esta óptica de manosfera, de expulsar a la mujer, a las mujeres de estas redes, ¿no? Lo que nos hacía vincular esta cuestión al ámbito también de la cibermisoginia presente. Aquí, perdón, porque falta una ciber arriba del todo. Las primeras son las violencias en que el agresor es por compañero íntimo y las segundas son las violencias en que la persona objeto de la violencia es una mujer con relevancia pública, ¿no? Y una vez más vemos las diferencias. ¿Qué vemos en esta ciber? Vemos que las mujeres con relevancia pública hacían más uso del ámbito de la denuncia, ¿vale? Que, digamos, aquellas mujeres que, perdón, que su agresor era un compañero íntimo. Y veíamos también cómo había un mayor uso por parte de los dos colectivos de lo que era la gestión colectiva de la respuesta y de los cuidados. Aunque veíamos también cómo todavía no estaban muy desarrolladas el ámbito de gestión personal digital, gestión de la identidad digital y las respuestas más de ámbito preventivo. Cosa que se relaciona justamente con lo que han expresado las anteriores ponentes respecto a la necesidad de las redes de autodefensa feminista. Aquí explico un poco la base de los resultados, ¿vale? En que la práctica total de la muestra nos dice que las mujeres que han, el universo, la población, habían sufrido algún tipo de violencia online y aquí veíamos, digamos, las diferencias entre mujeres con relevancia pública y IPB, que serían las mujeres que el agresor ha sido o no ha sido un compañero íntimo, ¿no? A su vez veíamos las violencias específicas recibidas por mujeres con relevancia pública, amenaza, doxing, desprestigio, difamación, etcétera, y las de por compañero íntimo, que estaban más bien orientadas a control de movimientos, acceso no autorizado, amenaza, gaslighting y fibra de acoso. Todo lo que hacía referencia a lo que podría ser el ámbito del control y seguimiento, como habíamos demostrado. Ahora voy a pasar la palabra a Lidia, que va a hablar del otro proyecto en que estamos trabajando y que en cierta manera conecta como segunda fase de nuestra charla, muy cortita. Sí. Bueno, antes que todo, hemos preguntado en general cómo podemos contrarrestar estas violencias, ¿no? Desde los feminismos y utilizando una mirada interseccional que tenga en cuenta los efectos de los diferentes ejes de desigualdad, hay varias formas, ¿no? Proponiendo una diversidad de acciones, medidas para cuidarnos o cuidarnos, estrategias de mitigación, desde la utilización de pseudónimo, máscara, identidades colectivas, hasta la fortificación de cuentas, el distanciamiento, el silenciamiento, etcétera. Construyendo cuidados colectivos, estableciendo radio de apoyo, offline e online, no solo feministas, también entre feministas, amigas y también aliadas, fortaleciendo el feminismo en nuestra sociedad en conjunto, específicamente el ciberfeminismo, repolitizando internet en las redes sociales y generando herramientas de denuncia como el helpline. De hecho, ahora voy a hablar un poco de los objetivos específicos de la helpline que estamos construyendo. Los objetivos principales son diseñar esta helpline para atender a las mujeres y a las personas LGTB que sufren violencias machistas digitales a través de una perspectiva interseccional. Otros objetivos del proyecto es formar, dar soporte, ofrecer herramientas a las personas profesionales que trabajan en las violencias machistas. Y otro objetivo del proyecto es generar acciones y materiales para la sensibilización, investigación y empoderamiento respecto a la violencia machista digitales. Por último, recordamos que es un proyecto europeo coordinado por la asociación Calala en el cual participan la UBE con otros partners como Fundación Surt y Alia. Ahora, por cuestiones de tiempo lo tenemos que dejar, pero estamos a disposición por ulterior informaciones a través de los correos que han aparecido al principio de la diapositiva. Y bueno, también en la bibliografía, si alguien quiere profundizar, hay publicaciones recientes sobre el tema que han salido desde el grupo y lamentablemente la tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias. La verdad es que se ve que es un trabajo tremendamente exhaustivo. Bueno, todas las ponentes que han participado abordan mucho todo este tema del acoso, de las violencias machistas, LGTB fóbicas, dentro de los ámbitos digitales. Quería lanzaros la pregunta bastante amplia y abierta de cómo veis o en qué creéis que se diferencia sustancialmente estos acosos cuando se dan en entornos digitales de cuando se están dando en el entorno o el espacio físico. Porque también hemos visto mucho la condición de los machismos cuando se dan en el espacio público o en el espacio privado. Y estos espacios digitales aunan de alguna forma las cualidades del espacio público o visible de cuando caminamos por la calle, pero a la vez también las del espacio privado de la gestión, que al final es como si nos acosaran en un McDonald's. O sea, cuando nos están acosando en las redes, normalmente nos están acosando en espacios de gestión privada. Y si esto influye de alguna forma en que se den más o menos casos o que se den tipologías de violencias diferentes cuando hablamos del mundo digital. Bueno, yo me aventuro a... No, digas, digas. Bueno, Re, que a mí hay un tema, ¿no?, como que me causa como... Bueno, como mucha reflexión, que es el tema del anonimato, ¿no? A cuando estos machitrolls, ¿no?, o estos ciberatacantes, muchas veces ya organizados, se escudan, ¿no?, y hacen sus ataques a través del anonimato. Y a la vez es un tema que las hacktivistas reclamamos y lo ponemos en valor muchísimas veces a la hora de empoderarnos, a la hora de poder hacer denuncias, ¿no?, de estos ataques y a la hora de hacer red y protegernos entre todas, ¿no?, el hecho del anonimato en la red. Pero luego también es una cuestión, ¿no?, que estos machitrolls son los que se escudan a través del anonimato para hacer ataques, ¿no?, cuando hacen estos ataques tan diversos, de múltiples formas, hacia normalmente personas que tienen una notoriedad pública o, al contrario, personas que son sus parejas o sus exparejas, ¿no?, que a modo de castigo, ¿no?, un castigo sustentado por el patriarcado y el heteropatriarcado quieren castigar a estas personas, se escudan, ¿no?, detrás de la pantalla. Y reflexionamos también en torno a todo esto desde la red, ¿no?, porque encontramos muchas veces que nos piden ayuda, compas, personas, activistas, no activistas que están recibiendo ataques, saben muchas veces de quién es el ataque, pero este ataque está protegido por un anonimato, ¿no? Y qué herramientas también utilizamos, cómo nos defendemos para hacer frente a este anonimato, que muchas veces consideramos que son las redes, ¿no?, las redes de activistas que pueden hacer frente a esta invisibilización como del ataque, que tiene un poder brutal. Yo, para complementar lo que decía Rack, y me parece súper interesante esta pregunta, Eurice, porque, por ejemplo, el número de violencias, cuando hablamos en general en el mundo offline, en el número de denuncias que hay directamente por situaciones de violencia, ¿no?, cuando hablamos de violencia de género, violencia doméstica, ¿vale?, y de violencia sexuales no tenemos datos de denuncias tal cual como las tiene el Consejo General de Poder Judicial con su observatorio contra la violencia de género, hay cinco veces más denuncias por situaciones de violencia contra las mujeres en el espacio privado que en el espacio público, ¿vale?, con datos acumulados 2015-2019, que nosotras ahora estamos sacando los datos acumulados hasta 2021. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Además sabemos que una de cada seis situaciones, solo se están denunciando aproximadamente una de cada seis situaciones de violencia, eso son según algunas estadísticas de otras asociaciones, con lo cual, si encima vas multiplicando, dices, pero bueno, estamos locos, ¿qué está pasando? Entonces, si le sumas que en el mundo offline ya hay de per se más violencia en el espacio privado que en el espacio público, imagínate cuando eso lo llevas al mundo digital y ocurre lo que está diciendo RAC, el anonimato, que es uno de los grandes principios de Internet, o sea, el derecho a la anonimidad, pero resulta que este derecho que todos tenemos está siendo hackeado por unas voluntades absolutamente maliciosas, tóxicas y con una mala fe impresionante para ir generando toda esta situación de violencia, ya sea porque conoces a la persona, donde hay, pues a lo mejor, toda esta especie de control sobre el cuerpo, sobre los... o porque no la conoces y hay un control sobre el cuerpo, que no es cuerpo, sino que son datos, ¿no? Y las empresas se forran a base de utilizar estrategias comerciales que directamente tienen una violencia simbólica de base, ¿no? Entonces, bueno, no sé, simplemente abro el debate para que todos pensemos que es muy intenso todo esto que estamos viviendo y que realmente hay que regular porque esto no se va a solventar solo. No sé cómo, pero desde luego que tiene que iniciarse un debate, etcétera. Luego, solo quería cerrar que todas las referencias y los trabajos de investigación de que han estado mencionando los compañeros de la UB, casi muchas son de nuestras redes, ¿no? Porque Alala está en la red, Donastec, por supuesto, etcétera. Entonces, bueno, que estamos muy contentas de que todo este curro que se va haciendo, ¿no? De manera individual o como colectiva, pero compartido en la red, pues siga generando toda esta especie de, pues eso, ¿no? De visibilidad y con datos, con academia, con investigación, con solidez. Y nada, paso palabra a mis compis. Muchas gracias, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que ha dicho la compañera de la necesidad de encontrar esos espacios de coproducción, de conocimiento, de encuentro, ¿no? Precisamente para que el conocimiento no sea propiedad o no sea capturado solo por lo que sería la clase vectorial, las empresas, etcétera. En este sentido, sí que a nivel de datos, por ejemplo, es interesante ver cómo en la encuesta y otras encuestas que estamos trabajando nos salen, por ejemplo, que más del 50% de las violencias el agresor es desconocido, ¿vale? En el caso de la violencia digital, cosa que no sucede en las formas de violencias no digitales, ¿no? Esto es un elemento. Luego, también otro elemento sería ese carácter, digamos, en que se mezclan más de una violencia, ¿vale? O sea, tenemos diferentes violencias que se suman mucho más que en lo que serían las violencias, digamos, que no son digitales, ¿vale? Y que se hibridan. También hay otro elemento importante, que es el concepto que a veces utilizamos de continuum o blended digital presencial online. Eso creo que es importante porque existen violencias digitales, pero sobre todo con nosotros específicamente digitales, como las que sufren las mujeres con relevancia pública, que pueden pasar en un determinado momento también, obviamente, a una violencia, digamos, fuera del ámbito digital, pero cuando estamos, por ejemplo, analizando violencias ejercidas por un compañero íntimo, sí que se dan muchas veces ese continuum online, offline, y que tenemos que también ver cómo trabajarlo, ¿no? Es otro elemento, digamos, importante. Y por último, mencionar también un fenómeno que, sobre todo en el caso de los antifeminismos y las violencias, digamos, digitales contra mujeres, con relevancia pública, se producen mucho, que es efecto enjambre, swarming, ¿no? Ahí no tienes solo un agresor, sino tienes múltiples agresores que están ejerciendo la violencia, y eso hace muchas veces mucho más difícil poder identificar a una persona, poder actuar sobre ella, sino que tenemos que pensar otras medidas de respuesta, y ahí sí que precisamente todo el trabajo que está haciendo la red de autodefensa nos es muy útil para ver cómo articular lo que serían estas medidas. ¿Si quieres comentar algo? Bueno, sí, yo, bueno, creo que claramente es esta, ¿no? La parte más compleja de este tipo de fenómeno es la hibridación, ¿no? De varias violencias, entonces, por eso sí se hace tan difícil y complejo, y por eso, por un lado, por eso se necesitan tantas herramientas y a crear constelaciones también, ¿no? Entre varias colectivas, varias personas, justo porque es un fenómeno muy, también, nuevo, pues, una relativamente nueva y muy complejo porque encajas varias violencias, ¿no? Y entonces, para un poco también contestar a la pregunta inicial, pues, cambia muchísimas cosas, por ejemplo, el simple hecho que con la violencia online, pues, el material se pueda difundir, ¿no? Y se pueda crear un impacto mucho más mayor, ¿no? Que causa muchos suicidios muchas veces, ¿no? Por verse en las redes publicados materiales sin consentimiento, entonces, en este caso también se cruzan varias violencias, ¿no? Y, bueno, nada, por eso que es importantísimo, pues, el trabajo, pues, de todas, ¿no? No solo nosotras, también de muchísimas personas que no están en esta mesa, que, pues, crear esta constelación, ¿no? Como dice una mi amiga, Guillermo Rovira, que la estimó mucho, que está siempre el de SIDIM, que habla de la importancia de crear esta constelación de autodefensa, ¿no? Y, pues, ya, yo más, lo dejo. Tremendamente importante construir red. Nos vamos quedando sin tiempo, entonces, más que lanzaros una pregunta, no sé si queréis comentar algo ahora, os dejo un pequeño espacio hasta que vengan a decir que cortemos. Pero creo que también las paradojas que estás mencionando, ¿no? Sobre el anonimato, la posibilidad de compartir ilimitadamente un contenido, que son como las grandes ventajas del Internet, de pronto se tornan en contra. Hay que tener mucho cuidado en estas luchas en no romper, también, pues, las cosas que nos podrían servir, ¿no? Porque muchas veces se critica esto y al final lo que perdemos es la privacidad o la posibilidad de este anonimato o la posibilidad de que todo se pueda compartir infinitas veces, ¿no? Y yo siempre me gusta mucho decir que no hay código sin cuerpo. Entonces, me pregunto también si el hecho de que en este espacio de Internet haya tantas violencias y sean como mucho más y estén más elevadas todavía a la enésima potencia que las violencias que ya se viven en el espacio analógico, no tendrá que ver también con que los cuerpos que construyen estos códigos son cuerpos hombres y hay muy pocos cuerpos mujeres que construyan la red y que construyan los espacios que estamos habitando digitalmente. Si no, marcará también el cuerpo que construye, el espacio que se construye y las formas en las que los otros lo habitamos. Parece que no me vienen a decir nada, así que si queréis podemos seguir reflexionando un poquito hasta que nos corten sobre esto. Hombre, ¿qué vamos a decir, no? Sobre los cuerpos y el patriarcado y la construcción de Internet. O sea, es que estamos todo el día dando la tabarra. Aprovecho para decir que han salido unas becas de Decidim porque, por ejemplo, es una plataforma open source que está haciendo un esfuerzo para incorporar más contribuidoras de género femenino o de género no binario a la creación del código. O sea, la creación del código con el que se construye Decidim pues tiene que ser diverso y esa diversidad es la que no existe. En realidad existe diversidad porque la diversidad existe, lo que pasa es que no tiene el poder para poder ejercer, mostrar los beneficios que la diversidad podría enriquecer. Entonces, al final, Internet, ¿cuántos miles de millones de usuarios hay? Por lo tanto, la diversidad sí existe, aunque sea a efectos de consumo, a efectos de producción. ¿Quién construye esos canales? ¿Quién construye esas redes? ¿Quién construye esas infraestructuras? ¿Quién vela por esas infraestructuras? Pues está claro que no hay diversidad. Que si hubiera diversidad pues no tendríamos que hacer referencia a, oye, ¿cómo nos autorregulamos? ¿Cómo nos autodefendemos? Porque los que tendrían que estar defendiendo el medio ni son los propietarios de esas redes, porque encima no son públicas, son privadas, ¿no? O sea, ni siquiera ellos tienen unos códigos, ni siquiera son perseguibles de oficio, porque aquí, esto es un poco el Far West digital, es lo que está pasando hoy en Internet, ¿no? No en todo el mundo, y encima se está poniendo el nacionalismo digital ya por encima de todo esto, con lo cual el lío ya es máximo, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es un descentre, me estoy descentrando del tema, me callo, dejo para mis compis. Igual ya me vienen, ya me dijeron que nos acabamos la sesión, perdón, que os corte tan repentinamente, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo tan interesantes trabajos y muchísimas gracias también a Edwin por este espacio para abordar estos temas. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.